Más de 2.000 estudiantes ingresarán este 2017 a la UCN. Investigadores participan en taller de modelo de negocios tecnológicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en UCN al día. Más de 1.000 jóvenes ingresarán este 2017 a la UCN, luego de cumplir su proceso de matrícula, iniciado durante la semana en masivas jornadas, desarrolladas tanto en Antofagasta como en sede de Coquimbo. Algunos nerviosos, otros algo impacientes, pero todos con una misma misión, cumplir con todos los trámites requeridos para convertirse en nuevos estudiantes de la Universidad Católica del Norte. Es el proceso de matrículas desarrollado tanto en la Casa Central como en sede de Coquimbo, reuniendo a más de 2.000 jóvenes seleccionados en las distintas carreras de pregrado de la UCN. Estamos bastante preparados para este nuevo proceso, a pesar de que las novedades de este año, que claramente hay un cambio importante en lo que es el sistema que resguarda la información de la universidad y esta es la primera vez que lo probamos en la admisión. Entonces se tomaron varios resguardos y la verdad que no estuvimos exentos problemas como todo cambio, pero todo fue solucionado a la brevedad, había muchas precauciones. Este proceso de matrícula también pudo realizarse por internet y en el caso de quienes prefirieron realizarla de forma presencial, contaron con una completa asesoría y apoyo por parte de los profesionales de la UCN. La verdad no pensé que iba a quedar en la carrera, me esforcé mucho en el tema de lo que es las pruebas, todo esto, igual que desde chica siempre que he querido entrar a esta universidad, entonces le tengo mucho cariño y de verdad espero, tengo muchas expectativas para ir a este año. Supe que es una buena universidad y que sus carreras están, la mayoría acredita, entonces eso da para entender que es una carrera, perdón, una universidad de excelencia. Cabe señalar que alrededor del 22,3% de los seleccionados por la Casa de Estudios fueron beneficiados con la gratuidad, mientras que 123 pertenecen al Programa de Acompañamiento y Acceso Afectivo a la Educación Superior PASE. En Antofagasta y Coquimbo, los investigadores de la UCN participaron en una capacitación destinada a desarrollar capacidades en el diseño de modelo de negocios tecnológicos. Ya en su séptima versión y luego de haber pasado por diversas temáticas, los encuentros de investigación se han posicionado como un punto obligado de reunión para los investigadores de la UCN, tanto en Antofagasta como en sede Coquimbo. En esta ocasión el tema abordado fue el diseño de modelos de negocios tecnológicos. Y es que pareciera que esta es una de las principales dificultades a las que se ven enfrentadas nuestros investigadores, que luego de llevar a cabo un estudio, deben además idear una estrategia para transformarlo en un negocio que genere valor. Alguien pudiera pensar, bueno, los investigadores no tendrían por qué desarrollar el modelo, debieran desarrollarlo otros. Pero hoy día las postulaciones a proyectos Corfo, por ejemplo, los mismos FIC, exigen que la postulación tenga un modelo de negocio que genere valor. Y allí es donde a veces hemos tenido dificultades en la construcción, en la visión de ese modelo de negocio. Y hoy día es lo que vamos a trabajar con académicos. La capacitación estuvo liderada por Quinta Consultores, equipo de investigadores que desarrolló una metodología de diseño de modelos de negocios tecnológicos. Es un método que nos permite analizar sobre la base de experiencias anteriores cuáles son nuestras debilidades, cómo podemos fortalecernos frente a esas debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cómo podemos usar esas fortalezas. Pero sobre todo es un método que propone que tenemos que validar nuestro modelo de negocio, validarlo con el mercado, validarlo con los socios, validarlo con los proveedores y sobre todo con los consumidores. A diferencia de versiones anteriores, este encuentro de investigación requirió previa inscripción de sus participantes, atendiendo el actual panorama de la investigación en la UCN. La UCN fue parte de la coorganización del segundo coloquio nacional en educación emprendedora, evento donde se dieron a conocer iniciativas desarrolladas en universidades a lo largo del país. Que el emprendimiento y la innovación son el camino para el desarrollo profesional de las personas, la región y el país. De eso no cabe duda. Eso bien lo saben en la red de Emprende Sur, que junto al CDU y al Centro de Emprendimiento de la PYMES CEMP-UCN llevaron a cabo el segundo coloquio nacional de educación emprendedora, reuniendo a profesionales de todo Chile en la Casa Central de la Universidad Católica del Norte. Vemos un crecimiento tanto en las instituciones que participan, en las personas, en las experiencias que se presentan, lo cual nos tiene muy satisfechos. Y particularmente nosotros creemos mucho que en este tema el intercambio de experiencias y la cooperación es fundamental. Entonces no estamos aquí para competir, ni para ver qué luce más una u otra iniciativa, sino para promover que las instituciones de educación superior en determinada región trabajen en conjunto para potenciar lo que llamamos el ecosistema regional de emprendimiento e innovación. El encuentro se realizó en tres jornadas, que incluyeron ponencias, panel de emprendedores y talleres, donde se compartieron y dieron a conocer diversas iniciativas en torno al emprendimiento universitario desarrolladas a lo largo del país. Es un tema que estaba pendiente de conversación. Siempre decimos número de emprendedores y los emprendimientos y los resultados, pero no nos hemos puesto a pensar y a reflexionar sobre qué queremos en nuestra universidad, cuál es la política de emprendimiento que queremos tener, qué es lo que está funcionando en otras universidades, qué es lo que podría funcionar mejor en nuestra universidad. Y justamente esta es una instancia y un espacio de reflexión sobre la educación y emprendimiento en Chile. Esta es la primera ocasión en que este encuentro es coorganizado por dos planteles universitarios de una misma ciudad, lo que demuestra que la generación de redes y el trabajo colaborativo fortalecen el ecosistema emprendedor. Investigadores, empresas del rubro y autoridades regionales se reunieron en la UCN para ser parte de un taller liderado por Acua Pacífico. Este buscó dar a conocer los alcances de este pionero proyecto a los actores relevantes de la industria de la acuicultura. Liderado por la UCN Junta Fundación Chile y Corfo, el Centro de Acuicultura Acua Pacífico realizó un taller con participantes de la Academia, el mundo público y diversas empresas del rubro para comenzar a delinear los primeros trazos de un trabajo que en un plazo de 10 años espera consolidar la industria de la acuicultura en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Es fundamental que las instituciones que incorporan en la cadena de investigación puedan abrirse a colaborar, puedan abrirse a entregar su conocimiento después de un objetivo común de manera de que se genere una suerte de economía de escala en el conocimiento que tiene la región y que de esa manera se puedan acortar los procesos para llegar finalmente al objetivo final que es generar industria, impactar en los mercados, generar capital y bienestar para las personas que están asociadas a la acuicultura y a la región en general. Lo primero es juntarse, lo importante es conversar, retomar las ideas y lo positivo es que se ve que el proyecto está siendo bien llevado, digamos. O sea, la industria, siempre hemos quejado que muchos proyectos no llegan a un camino, que los productos no son buenos y acá se ve que se están haciendo bien las cosas. Recordemos que este nuevo Centro Científico Tecnológico contempla una inversión de 10.900 millones de pesos, recursos destinados a potenciar capital humano y modernización de infraestructura. Es tremendamente desafiante porque no es fácil cambiar una forma de mirar el desarrollo y transferencia de conocimiento. El articular las organizaciones es un desafío mayor, tremendamente interesante, no por el desafío sino que por lo que eso involucra, como nosotros vamos cambiando como sociedad y nos empezamos a articular para enfrentar conjuntamente estos desafíos. Es fundamental, espacios que vayan favoreciendo un diálogo franco, bien directo y flexible, hay una actitud flexible para poder recoger y proyectar esto y que no sea hacer más de lo mismo sino que hacer mucho más de cosas nuevas. Acuapacífico está enfocado en transferir tecnología acuícola a sostenible a empresas del sector, impulsando emprendimientos y la obtención de productos de alto valor nutricional. 33 estudiantes de kinesiología de la UCN recibieron su investidura en una ceremonia desarrollada en el campus Guayacán que marca el inicio de sus primeras experiencias profesionales. 33 estudiantes de kinesiología de la UCN acompañados por familiares académicos y autoridades universitarias celebraron su ceremonia de investidura, instancia a la que los jóvenes formalizan el inicio de sus prácticas profesionales. Un momento de suma importancia para estos futuros profesionales de la salud, quienes recibieron los elementos más simbólicos de su carrera. Un orgullo participar de este hito, de saber que ya van a haber más profesionales, van a haber chicos que son muy capaces, que han completado estos años de estudio con harto esfuerzo y que van a ingresar a los campos clínicos a dejar una buena imagen de la universidad. Atención primaria urbana y rural, atención hospitalaria, atención de rehabilitación y atención de profundización son las cuatro áreas en que estos jóvenes rotarán durante su proceso de internado. Que traten de ver que no solo somos terapeutas físicos, sino también muchas veces somos un apoyo para el paciente y para su familia y simplemente que disfruten de este proceso, que lo vivan al máximo, que aprendan y logren sacar el mejor provecho a esta instancia que están viviendo. Durante la ceremonia los alumnos recibieron una bendición y fueron alentados a ejercer sus prácticas profesionales con la vocación social que caracteriza a la UCN. Para finalizar, los dejo con imágenes de la ceremonia de premiación del XXI Concurso de Cuentos para Escritores del Norte, organizado por la UCN. Este tuvo como ganador al texto del iquiqueño Marcelo González, Desesperanza aprendida. Este se inspiró en los crímenes cometidos por el psicópata de alto auspicio. Con estas imágenes entonces me despido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!